Aquí en Pica hemos preparado este reportaje especial para explicarte de qué se trata la seguridad alimentaria. ¿Qué nos metemos a la boca? ¡Vamos a verlo! Hola Pica, yo me llamo Stephanie, mi compañera se llama Giovanna y mi otra compañera se llama Lisette. Y vamos a hablar por la seguridad alimentaria. La comida nos hace fuertes para que seamos unas personas grandes y nuestras células estén bien. Es importante comer frutas porque nos hacen fuertes a nuestros huesos y a nosotros también. Yo a diario como las frutas, como casi más el plátano, me hago licuado. La comida chatarra son los chupetas, nos hacen daño a los dientes, las papas frutas porque tienen mucho aceite, los chisitos, las pipocas. Hoy en nuestros municipios dependemos de la importación de alimentos. También se dice que los problemas de sobrepeso y la obesidad de niños aumentó un 28%. Y para rematar, cada vez hay menos alimentos frescos, nutritivos y económicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ahora vamos a ir al huerto de donde nosotros hemos plantado. Ahí hemos plantado verduras. Y como por ejemplo, hemos plantado apio, lechuga, tomate. Por ejemplo, yo he cosechado y he plantado las nuevas semillas. Es rico y vamos a hacer nuestras propias cosechas nosotras mismas. Bueno, en un huerto tenemos variedad de alimentos que son buenos para nuestra salud. Esta es la zanahoria, como pueden ver. Hay apio, perejil, repollo. Después hay algunas frutillas. ¿Para qué creen que sirve el brócoli? Para la anemia. Para una buena seguridad alimentaria necesitamos tres cosas. Acceso. Por ejemplo, en el huerto podemos tener acceso sin el dinero. Uso adecuado. Es escoger en una buena alimentación o en una mala alimentación. Y por último, disponibilidad. Es como ir al mercado, tener ya el dinero, pero al entrar ves que hay pura comida chatarra, como hamburguesa, pizza, esas cosas. Y no tenemos otra opción que comprar esa comida. Aparte de cosechar aquí los niños también comemos lo que cosechamos. Vamos a saber de dónde vienen. Vamos a ver Zico y vamos a hacer nuestras propias cosechas nosotras mismas. Me siento feliz. Para esto me va a servir para el futuro. Gracias de verdad a todos los chicos y chicas que han participado de la nota. Es muy importante saber de dónde viene la comida que nos metemos a la boca. Consciente, consciente, dime qué comes y te diré quién eres.